Música A ver A ver Tío, no veo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! Vamos a dar la vuelta, chicos. ¡Corre, corre, 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 corre! Yo digo una cosa, creo que el juego está un poco bubeado. Corre... Y nos escondemos aquí. Vale, yo creo que ya no. ¡Madre mía, tú! Menuda burleada el juego, chaval. ¿Qué hace? A ver, ¿pa' dónde vas? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Mmm... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mertia! ¡No! ¡No! Me cago en tú. A ver si me deja en paz. Un mojado me ha visto, tío. A ver si me deja en paz, tío. Joder. Me está costando, ¿eh? A ver. Necesito dar... A ver, ¿dónde está la manivela? Bueno. He visto dos. Supongo que abrirá algún mecanismo. Vamos a ver. Está por aquí. La estoy escuchando. Vale. Aquí había una. A ver si me deja en paz. Va a venir a por mí. La estoy escuchando. Está por aquí, cerca. ¡Me cago en tu madre! ¡Qué suerte! ¡Qué susto me ha dado, Vigo! ¡Tú raza, cabrón! ¡A mi... ¡No! ¡A mi! ¡A mi... ¡A mi... ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Me cago en tu raza! ¡Te lo juro, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Helado sin querer a esto! ¡Me cago en su raza, tío! ¡Te lo juro! ¡Sal, sal! ¡Venga! ¡Hay que desbloquear esto! ¡Venga, venga, venga! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, venga! ¿Qué pasa? Quizá necesite algo. ¿Qué necesito? ¡Mira, una llave! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, corre! ¡Gilipollas! ¡Venga, utilízala! ¡Utilízala! ¡Uno está abriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! Yo creo que esta es la parte de más tensión que pasaba en el juego, ¿eh? Es que no sabía ni por dónde iba. Joder, lo que tarda en cargar. No tenía ni puñetera idea. Encuentro una forma de escapar. Apaga las luces. Vale, estamos... Esta es la casa, ¿no? Coge todo lo que pueda, sí. Por favor. Coge, vamos. ¿Es esto? Sí, venga. ¿Qué tengo que hacer ahora? Llega al ático. Llega al ático. ¿Y cómo voy a llegar al ático? Pregunto, ¿eh? A ver. Yo ya no sé quién me va a aparecer. Si la monja, el viejo, la niña... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? El ascensor ya va. ¡Qué guay! ¡Qué susto! Cinemática. Malditos ascensos. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Maldición no responde. Tiene que haber una forma. ¿Qué forma? Ah. Ah, mira, lo he bloqueado. Qué guay. Genial. Mira, parece que estoy castigado. Joder. ¡Zaka Genguele! ¡Joder! ¡Hey! ¡Gloria! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¿Qué honor está pasando? ¡Está cuidado! ¡Están armados! ¿Qué estás hablando? ¡Él y su pico psicópata! ¡Ok! ¡Estoy llamando a la policía! ¡Sí! ¡Hazlo ahora! ¡Hey, espera! ¿Estás aquí? ¡Estoy aquí! ¡Estoy tranquila! ¡No me olvides! ¡Escuchame! ¡Va a la enfermería en el primer piso! ¡Soy el único que mantiene la clave! ¡Va a esperar con la policía! ¡Va a ir allí! ¡Ok! ¡Ok! Que ahora tengo que ir a la enfermería ¿Y dónde está la enfermería? Había una sala que ponía enfermari en italiano, ¿no? Bueno, supongo que estará en este piso Pero bueno, no sé si puedo ir corriendo ¡Oh, oh! Me piro Creo que está por ahí, chicos Por la zona que habilité Con la llave Voy para allá A ver ¡Qué cangue le da a este puñetero miedo! Y cuando no es el juego Son los lagazos que mete el juego Estoy escuchando por arriba o por abajo No sé si guardar primero A ver, si puedo guardar, guardo ¡Uy, va! Ah, mira, cinemática ¡Claro la puerta! ¡¿Qué está pasando?! ¡Claro la puerta de la estampada! ¡Madre mía, tú! ¡Claro la puerta! ¡Claro la puerta! ¡Oh, Dios mío! Por favor, estoy aquí ahora ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Oh, Dios mío! Tu corazón va a explotar ¡No! 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 Género femenino, edad 38. Hospitalización de urgencia. La paciente se queja de intensos dores de cabeza y una repentina pérdida de visión parcial. Pide hospitalización. Diagnóstico. Empeoramiento acelerado de la queropatía. Pues que flipas foto. Sensibilidad ocular causada por la cortisona y daños semipermanentes en el heredióptico. Daños que han causado una extrema fotosensibilidad ocular. O sea que por eso está la casa. Realmente así. A oscuro análisis. Detallado. El paciente toma cortisona para curar su extendida y articulada parasitosis. Añade una intoxicación por fármacos que ha causado daños graves. Deficiencia de insulina, úlceras, pérdida de memoria y alucinaciones. Pero extrañamente ha fortalecido la capacidad regenerativa de los tejidos del paciente. La reacción de la cortisona es absolutamente inmediata. Los efectos pueden incluso resultar irreversibles. Ya que los daños a la vista pueden causar dolorosos espasmos cerebrales y una fuente fuerte migraña elevada a un más fotosensible ocular. Conclusión. La ingesta de cortisona queda determinante de droida por la innata. Madre mía. ¿Y aquí qué pone? Van a morir todos. Uno por uno. O sea que ella... Realmente ella es la que ha utilizado a toda esta gente. Los está drogando, ¿ano? Wow, madre mía. Menuda familia. ¿Y por qué me ha llamado hermana? ¿Soy su hermana? ¿Y yo no lo sabía? Sí, eso es lo que te ha echado, amiga. Estás drogada. Ahora vas a ver mis visiones. Bebe leche, así lo vomitas. ¿Qué está buscando? ¿Algún antídoto? Para la cortisona. Una jeringa. Hay un antídoto. ¿Eso para qué es? Lo ha cogido como si supiera lo que ha cogido. Has recogido jeringa. Vale. ¿Esto qué es? Así deberías haber sido tú. Vale, guay. ¿Por qué ha cogido esa jeringa? Jeringa médica con una dosis abundante de cortisona. Podría llegar a Gloria. O sea que lo voy a utilizar para eso. No tengo fuerza. O sea, no puedo ni correr. ¿Qué cojones? Quita, quita, quítate. Quítate eso. Joder, macho. Parece el... ¿Cómo se llama esto? El espantapájaro es de Batman, tío. ¡Qué me droga! ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? Corre, corre, corre. Corre, Fores. Corre. ¿Qué cojones? No entiendo nada. Voy a grabar si puedo. ¿Puedo? ¿No tengo fuerzas para grabar? ¿En serio? ¿No me deja grabar? Vaya tela, tío. Venga, pasa, anda. Espera, a ver. Se ha quedado búbido esto. No sé qué tengo que hacer. ¿No me deja grabar? Eso imagino porque me estará guiando que tengo que hacer otra cosa. No es. Estoy muy en la mierda, ¿eh? Además estoy muy tocado de vida. Venga, vamos. Corre, Fores, corre. ¿Qué pasa? Ahora el viejo sin peluca. Me cago en la leche, tío. Esto es un sin vivir, ¿eh? De videojuego. Me cago en la leche. A ver qué pasa ahora. Los tiempos de carga son largos, ¿eh? Me cago en la leche. ¿Por qué? ¿Por qué te viste aquí? ¿Quién es mi hija Celeste para ti? ¿Qué? ¿Qué diablos eres? No, 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 es imposible. ¿Qué? 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 Mi hija, lo que esta horrible sensación, estoy viviendo todo de nuevo. Mi mamá y mi casa. Me obligó a hablar, a hablar, a vivir como Richard. Rides, Jennifer. Pensaba que había olvidado todo con el tiempo. El más que Celeste entró, el más que recuerdo quién era, quién era. Así que, sin saberlo, empecé a llamar a ella Jennifer. Estaba obsesionada. Él me gustó cuando llamaba a ella Jennifer. Y ella se volvió. ¿Por qué regresó? ¡Madre mía, cómo se le da la pinza! ¡Por mí! ¡Por mí! Este es primo de Gollum. Me ha hipnotizado. ¿Me escuchas? 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 ¿Qué cojones? ¡Muy bien! Oh, aquí estás. ¿Qué ha Career, por qué? ¡Estás atropechada! ¡Oh Dios! ¡Pero, no! ¡no! ¡Nee! ¡Aquí tu cuevas! ¡Encarte a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a matar tu cerebra con todo tu culpado! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a ver lo que estás escondiendo en tu almacenador! Como los viejos tiempos. No lo pillo. Escucha. ¿Quién no vive? No me recuerda. ¿Qué tipo de vida es para sufrir de esa manera? No, no, no. Señor Felton, por favor, no escúchame a ella. Ella es Jennifer. Ella es tu hija. Ella representa todo lo que no podías tener. Se fue tomada de ti. Y ahora, ella está en frente de ti. Escúchame a mí. Has matado otras veces. Pero no puedes ahora. No podemos escapar. Es como si controlara su mente, tío. Madre mía. Menudos zumbaos, tío. ¿Qué tengo que hacer? Vamos, 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 vamos. Corre. Me tengo que soltar. Bien, me he soltado. ¿Qué hago? Oh, oh. Venga. Caliéntate un rato. Que te veo frío. Se quedan buggeados los puntos, eh. Pobre señor Fulton. O Jennifer. O Celeste. Porque es que son tres a la vez. Y ahora ha quemado todo y yo sigo viva. Genial. Es que no, guapo el pobre. Madre mía ¿Qué he conseguido? ¿Me han dado algo? Creo ¿No? Veo una manivela de elevador Pobrecito Apenas queda nada el señor Felton Qué muerte más horrible Ojo, está más droga el pobre A ver, coge esto Bien ¿Qué tengo que hacer ahora? No sé ¿Qué es esto? Ah, esto ya lo había visto Ey Qué levito A ver, es que tengo que hacer ahora Llega al ático ¿Por dónde me voy? Yo qué sé Lo pongo, a ver Uf Ya no sé Si tengo que ir corriendo Si tengo que ir andando Bueno, me gustaría guardar Si puedo Y me dejan Esta la casa ha hecho una mierda ¿Puedo guardar? Por favor Sí Gracias Pues nada chicos Por aquí vamos a dejar Espera Voy a Poder revivirme ¿No? Si un poquito Bien, bien, bien Bien, bien Bueno chicos Por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle al like Suscribiros si sois nuevos Compártelo con vuestros amigos Comentadlo también Y nos vemos en próximos vídeos Capítulos, directos Lo que sea Chao Adiós ¡Suscríbete!